Este es el segmento más esperado, no porque gusta, sino porque esperamos mucho tiempo para hacerlo. Para que nos queden en la pantalla, mi nombre es Gerard Alfonso Rodríguez. Encantado. Oye, es Alfonso, es Alfonso, yo te dije que tenía un segundo nombre. Pintor. López, Robertico Salcedo, pero me dicen Urrutia de cariño. Vamos a doblar la escena de una película llamada 2 más 2 y ellos debaten un tema que a nosotros no nos importa. Por eso yo he creado mi propio libreto. En esa escena Héctor Aníbal y la señorita Ferri. ¿Verdad de los Ferris del Caribe? ¿Cómo me dice eso? Y la señorita Ferri, tú le dices tanto lo cuanto la amas a ella. Tú lo mismo a Nasla, para ti será un poco más fácil. Mucho más fácil, tiene una ventaja. Entonces, las mujeres tienen que apoyar a su esposo en este caso y admitir que sí, que ella lo ama mucho. Entonces, queremos que ustedes de esta discusión, por lo que sea en el idioma argentino. Bien, tengo una ventaja. Tiene que ser en el idioma argentino y tienen que ser sin pisarse. Tienen que pelear como los pelebeitas, que se matan pero no se pisan. Y yo tengo que dar un dato muy interesante, bien rápido, Gerard. Tú sabes que Juan Minujín, que sale en esa película, es primo mío de sangre. ¡Oh! Excuse me, excuse me. Y Serapi también era familia, Serapi. Y Héctor Aníbal también es primo mío. No, pero de verdad, no, él es primo mío de Buenos Aires. ¿Y eso qué aporta a lo que vamos a hacer? ¡Vamos a ver! Esto, esto, vegano, vegano. Que tú tienes esa mente, ya. Yo creo que con ese dato le van a dar para atrás a Lomo Miranda. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Desde Genesis. Uno, dos, tres. No queremos entonces, no queremos. No, mamá. Sí. Diez, nueve. ¡En argentino! ¡En argentino! Yo no soy bueno haciendo y haciendo. ¿Todo en argentino? Todos en argentino. Debaten y defienden, sin pisazos. Empiecen. ¡Ese es tu, eh! ¡Vamos! ¡Ah, ok! ¡Cállate! ¡Cállate la boca! ¡Pero qué estás hablando, boludo! ¡No! ¡Cállate la boca tú! ¡No! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Eso es chino! ¡Eso es chino! ¿A qué tú te estás creyendo? Yo no te puedo decir nada. ¡Eso es chino, Lashla! ¡Pero qué sabes! Tú estás callado. Yo no hablas. Yo no hablas. ¿Es que no entiendes que la mujer mía es más bonita que la tuya? El mío es mucho más bello y por eso yo le hago los desayunos todos los días. ¡Por favor! ¡Eso es re contra caliente de ustedes ya! ¿Pero es que no entiendes que yo le afeito a los sobacos? ¡Oh, no! ¿Pero a quién le afeita? ¿Por qué decís, Lashla? ¿Que le afeita a los sobacos? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Te afeita a los sobacos? ¿Los sobacos? ¿A ti? ¿A mí? Sí, te dije porque es una señal de amor. ¡Pero es un millón, Lashla! La estoy buscando en el diccionario dominicano, no la encuentro. Pero es que la amo y la quiero, la afeito a los sobacos. No, 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 un momento. Estoy buscándola en el diccionario, no encuentro esa palabra. ¡Sobacos! 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 Una palabra es la axila. ¿Dónde aprendiste esa palabra? Tú a mí no me afeita a los sobacos. Pero es que eso es la señal más grande de amor. Yo lo sé. Es la señal más grande de amor. A mí ya no me digan nada. Esto vos no lo haces ni me lo haces a mí. Estoy sorprendida. ¡Wow! ¡Bien! ¡Muy bien! Es que no. ¡Atención! ¡Atención a la gente de Aguileta que patrocina esta película! Señores, qué bien, qué bien. De verdad que sí. Felicidades. Un beso grande. Muchísimo éxito. Nos hemos reído mucho. Pero ahora tenemos que pasar algo más serio. Que tenga mucho éxito. Ya saben, el estreno de la película es... 18 de septiembre, todos los cines del país. Código Paz. El Real Juidero. Nos vemos ya. Código Paz. La película que te afecta a los sobacos. Regresamos en un instante. Para comunicarte con nosotros, llámanos al 809-565-4682 o escríbenos a enmariacela.gmail.com o búscanos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. ¡Suscríbete al canal!